Estamos en una zona desértica, la salida de Ciudad Juárez, Portal del Valle. Y les vamos a mostrar lo que encontró la Fiscalía, las autoridades de Chihuahua, después del reporte de una vecina. Es un cementerio clandestino. Ayer hasta la noche trabajaban en este lugar. Fueron varias fosas con los restos de más de tres personas. Nos acercamos en este momento al lugar. Y esta es una de las fosas donde cavaron las autoridades de la Fiscalía de Chihuahua. Se alcanzan a ver todavía restos de ropa. El olor es intenso. Hay algunas cuerdas. Este es el área donde estuvieron cavando. Según mencionaban, los cuerpos algunos estaban amordazados. Y lo que vemos aquí son algunas cuerdas, alambre y cinta, el tape que utilizan para sellar cuando ponen a alguna persona dentro de algún plástico. Vean ustedes la imagen. Esta es una de las fosas donde excavaron las autoridades. Vamos a seguir caminando por este lugar. Fueron varias donde trabajaron los elementos de la Fiscalía de Chihuahua. Aquí hay otra. A pocos metros de la primera encontramos una segunda fosa. De aquí también sacaron algunos restos. El lugar tenía acordonamiento. Ya terminó ese. Ya se fueron los elementos de la Fiscalía. Lo ubicaron ayer por la tarde. Estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche. El olor en este punto es intenso. Es donde localizaron los restos. Dicen las autoridades. Es un cementerio clandestino. Caminamos unos metros más. Y vean ustedes, aquí hay otra fosa. Ya con esta es la tercera que ubicamos en estos momentos en un área de aproximadamente 20 metros. Y vamos a acercarnos a una cuarta que se encuentra en este punto. Aquí también se localiza otra de las fosas que encontraron las autoridades. Incluso en este se ven algunos juguetes, algunas muñecas que están en este punto. Alcanzamos a ver aquí también el material que utilizaron los peritos, los forenses de la Fiscalía de Chihuahua. Y esta es otra de las fosas. La cuarta que ubicamos en este punto. Estamos en un diámetro de aproximadamente unos 50 metros. Decían las autoridades, un cementerio clandestino. Al principio habían localizado un cráneo, un vecino que pasaba por el lugar. Llegaron a investigar las autoridades. Y así es como se encuentra la zona. Excavaciones, fosas clandestinas en este punto. En Riberas del Brau. A la salida de Ciudad Juárez rumbo al valle. Exactamente aquí se llama Portal del Valle. Y es donde quedaron parte de los utensilios, del material que utiliza la Fiscalía, los peritos. En estas fosas, un cementerio clandestino. A la salida de Ciudad Juárez. Fuerza Informativa Azteca siempre presente en el lugar de los hechos.